Como parte de la formación integral de las cadetes de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, seis señoritas cadetes de tercer año finalizaron el curso Táctica de Pequeñas Unidades TAPUN, impartido en el Grupo de Operaciones Especiales GOE, con sede en el Comando de Fuerzas Especiales. Esto es parte de la formación que reciben las señoritas cadetes, en donde se les enseña una a formar muchos valores, pero también esto, además de la formación de valores, conlleva una preparación para conducir unidades, para comportarse como líderes, para cumplir misiones especiales y sobre todo cumplir también con los requisitos que establece nuestro plan de estudios en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Este curso tuvo una duración de ocho semanas, durante las cuales las cadetes adquirieron los conocimientos básicos sobre tácticas y técnicas de pequeñas unidades en áreas terrestres, aéreas y acuáticas, por parte de instructores del GOE. Este curso principalmente capacita a las señoritas cadetes para el liderazgo, como lo dice el curso, pequeñas unidades, patrullas hasta de ocho a veinte hombres, que ellas van a conducir con operaciones especiales. Este curso es bastante completo porque también tiene conocimientos que algunas veces solamente ellas las reciben teóricamente y en este curso se recibe prácticamente todo lo práctico. Este grupo de señoritas cadetes realizaron ejercicios aerotransportados, salto de paracaidismo, elaboración de albergues y embarcaciones acuáticas, emboscadas y sobrevivencia, permitiéndoles alcanzar un alto nivel de listeza operacional. Durante la ceremonia de clapsura, la cual fue presidida por el señor subjefe del Estado Mayor General del Ejército, director de la Escuela Militar y comandante del Comando de Fuerzas Especiales, se hizo la entrega de diplomas de aprobación del curso y la colocación de los distintivos a las seis cadetes graduadas. Es un curso importante para cada una de nosotras, ya que a pesar de sus dificultades, cada día se nos enseña una cosa nueva, y no solo para nuestra vida militar, sino para nuestra vida en general. En este curso se nos ha enseñado muchísimo sobre la conducción de tropas, se nos ha enseñado tácticas especiales para el cumplimiento de misiones especiales. El adiestramiento sobre la táctica de pequeñas unidades es parte del proceso de formación de las futuras oficiales graduadas de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, el cual les permite incrementar sus capacidades físicas y mentales para desempeñarse como comandantes de sección. ¡Suscríbete al canal!